Hoy vuelo sobre un pueblo de China Con la multitud en media noche Hoy vuelo sobre un pueblo de China Ambos aquí no pertenecemos Hoy vuelo sobre un pueblo de China Con la multitud en media noche Hoy vuelo sobre un pueblo de China Puedo ver esos colores negros Mientras camino a lo lejos vi Que un extranjero me miró En su rostro solo me demuestra Que muy desconcertado está Aunque hoy me canse de bailar Yo no lo dejaré de hacer Me gustaría beber junto a él En el puerto que cerca está Hoy vuelo sobre un pueblo de China Con la multitud en media noche Hoy vuelo sobre un pueblo de China Ambos aquí no pertenecemos Hoy vuelo sobre un pueblo de China Con la multitud en media noche Hoy vuelo sobre un pueblo de China Ambos aquí no pertenecemos He observado un vestido He observado un vestido En la tienda el más lindo Tu egoísmo he conocido Cuando en silencio estaba Pero de pronto te vi sonreír Dices que linda me veré Quisiera ir contigo a algún lugar Donde solo estemos los dos Hoy vuelo sobre un pueblo de China Hoy vuelo sobre un pueblo de China Con la multitud en media noche Hoy vuelo sobre un pueblo de China Ambos aquí no pertenecemos Hoy vuelo sobre un pueblo de China Un jazmín se convirtió en un beso Hoy vuelo sobre un pueblo de China Ambos aquí no pertenecemos Ambos aquí no pertenecemos Ambos aquí no pertenecemos Ambos aquí no pertenecemos